Este jueves, en el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se contempló la cancelación de 34 normas oficiales mexicanas destinadas a la prevención, cuidado y tratamiento de diferentes condiciones de salud. Ante esta situación, la titular de la Secretaría de Salud en Durango, Iracema Condo Padilla, señaló que las normas eliminadas regulan la atención al cáncer de mama y cérvico-uterino, principales causas de muerte en mujeres, así como los documentos para atender las diabetes, combatir la obesidad y proteger la lactancia materna. De tal manera, señaló que para que esta decisión se haga realidad, falta el visto bueno por parte de la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria, pues estas reformas tienen gran impacto en la sociedad. En ese sentido, estas cancelaciones ponen en riesgo la salud de los duranguenses, pues van dirigidas a la atención de diferentes enfermedades y condiciones de salud, por lo que al no haber una norma que rija la conducta, cada quien puede actuar como crea conveniente. Sí compiten bastantes temas importantes, como es la norma oficial que regula los pacientes de picadura de la cránea, las normas que regulan la prevención de cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer centriculterino, el tratamiento de enfermedades plenico-degenerativas. Son normas muy importantes que si bien se tienen que estar evaluando cada cinco años, se pueden modificar, se pueden mejorar, son perfectibles. Sin embargo, bueno, ahora están proponiendo su cancelación. También estamos esperando si las van a cancelar y van a proponer un nuevo documento normativo. El impacto, primero que nada, pues que al no haber una norma que rija la conducta, pues está quien de acuerdo a su criterio puede actuar como lo crea conveniente y esto no es lo ideal.